Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Y este es tu amor y lomero humero de cine pues Báilalo, báilalo Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, ahorita tus palabras, tu mano me mentías cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mierro pelarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañarte por ser lo que quieras, te vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a engañar porque un amor como este fácil no se olvida Y nadie te hará todas las cosas que yo a ti te decía Pero fue un horror que entregaré mi corazón a quien no lo merecía Y así suena la esencia de lo original Y lo mero mero de Chile pues ¡Es la ruca! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, tú dices tus palabras, tus manos me mentían Cuando te acariciaban, ¿de qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mierro fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar porque tú lo que quieras vas a buscarme Y vas a llorar porque a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de toda nuestra travesura, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así se olvida Y nadie sabrá y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar porque tú lo que quieras vas a buscarme Me vas a llorar porque a mí jamás supiste valorarme Pero recordarás toda nuestra travesura, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía La esencia y lo original ¡No te confundas, cherené!